La Asociación Espírita de Barranca Bermeja, ACESBA, en sus 33 años, invita a la conferencia ¿Qué puede hacer el espiritismo por usted? Esta se estará desarrollando el domingo 27 de octubre a las 9 y 30 de la mañana en la carrera 19, número 4733 del edificio Sintra Municipal en el barrio Colombia y es totalmente gratuita. Esta conferencia estará a cargo de Johnny Navarro, quien viene desde Bucaramanga y se desempeña como negociador internacional de profesión. El espiritismo trabaja para divulgar el mensaje consolador de Jesús que es muy necesario frente a tantas situaciones de sufrimiento que hoy vive la humanidad y que perturba la paz interior, generando muchas enfermedades de tipo mental, depresivo y de convivencia. Los esperamos.